Acá, acá, acá. ¿Dónde está el sillón? Dale. Dale, dale. Bueno, lo tengo que verlo yo. ¿Nawel? ¿Estás acá? Bueno, chicos, dale, rápido. Vayan a buscar un vaso de agua. Dale, vamos. Dale, vayan, dale. No te pongas así, Agus. Chiche se va a mejorar. No, no estoy mal por eso. Me preocupa Camila. Vas a ver que los chicos la van a ir a buscar y van a volver con ella. Ay, entonces no voy a descansar un pedatito. ¿Pero qué descansar ni descansar? Dale, ayúdame a acomodar a Chiche y dale. Acá volví más. Chiche, ¿está bien? Acá traje el agua. ¡No le paré a que la come! ¡No para que la bañaran! Bueno, nadie me avisó.